Tal vez mañana sea solo un recuerdo Y tal vez mañana sea solo mi ayer Ya ves, lo sé, el tiempo irá escribiendo De luz, de fe, las caíces y a tu Que entonces hirieron la piel Y ahora ves, que otra vez puedo entrar en mi ayer Los recuerdos no matan mi fe Quiero ver, quiero ver, quiero estar y quiero ser Y en tus brazos volveré a nacer Y ahora ven y tómame Junto a ti yo volveré a nacer Tal vez ayer no sea más que un recuerdo Y tal vez el ayer se borre de nuestra piel Tal vez, no sé, el tiempo me dé el tiempo De hablar, de ver, la luz, un sentimiento El sueño que aún puede nacer Y ahora ves, que otra vez puedo entrar en mi ayer Los recuerdos no matan mi fe Quiero ver, quiero ver, quiero estar y quiero ser Y en tus brazos volveré a nacer Y ahora ven y tómame Junto a ti yo volveré a nacer Y ahora ves, que otra vez puedo entrar en mi ayer Los recuerdos no matan mi fe Quiero ver, quiero ver, quiero estar y quiero ser Y en tus brazos volveré a nacer Recuerdos que llevo en la piel De noches frías del ayer Tu sombra quemó mi fe No existe hoy nada que perder Solo quiero ver la noche pasar Y así más cuida y arrancar el infierno Solo quiero en tu mirada acabar Ser la luz del tiempo Déjame gritar No me kla zeg No me 감ja Solo quiero atras Y volver a comenzar Quiero huir Quiero huir Llegar hasta el final Déjame volar Llegar N blasting Quiero huir Comenzar Quiero huir Quiero huir Llegar hasta el final Quiero huir De nada ya nos puede cansar Recuerdos, mis sueños Que se apagaron con el sol Nadie dice nada Que te ilumine el corazón Solo quiero ver el nuestro pasaje Sin oscuridad y arrancar el infierno Solo quiero tu mirada acabar Ser la luz del tiempo Déjame gritar Me hagas amas Ya no me hagas el corazón Ya no me hagas el corazón Me hagas el corazón Ya no me hagas el corazón Me hagas el corazón Solo quiero tu mirada acabar Esa es la luz del tiempo Ven, llévame Del dolor Que se ha oscuro y no oigo tu voz Solo quiero respirar Ya no me hagas el corazón Dame un beso Dame un beso Algo que no digas Diles regresar Y llorar En tus brazos Al final Ya no hay tiempo 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 Pero no hay tiempo Tienes de agua No hay tiempo ¡Vamos a ver! Voy a mi primera vez Ven, llévame del dolor Ven, llévame del dolor Ven, llévame del dolor Ven, llévame del dolor